linda época claro y después de representar a tantos jugadores tan famosos te llega finalmente Diego Maradona a tu vida y él te pide una exclusividad total para manejarme a mí, tiene que ser a mí solo y a nadie más muy bien, muy informado perfecto yo tenía 183 futbolistas tenía prácticamente el fútbol porque tenía de boca independiente de San Lorenzo, de River de todos los equipos de Huracán, de Platense bien estando en la concentración de las eliminatorias del Mundial 86 Ruggeri el flaco y Filiol me dicen Diego quiere tener una charla con vos le digo ¿saben qué quiere? me parece Guille que te va a ofrecer laburar con él no, no pero ¿cómo? él está con Sister Piller no que para descanse está con diferencias con Jorge me parece que ya no trabajan más bueno ¿y a ustedes qué les parece? ¿qué les parece? 85 Diego había ganado el Mundial Juvenil en el 79 había estado en Boca que había salido campeón era el Cebollita que perfilaba había estado en el Barcelona y del Barcelona se había ido al Napoli claro claro era ¿y qué? ¿y era imposible decirle que no? claro era imposible decirle que no fui a esa reunión me siento en el pie de su cama en su habitación en Ezeiza y me dice quiero Guillermo que trabaje conmigo le dije bueno le agradezco muy bien le digo como vos sabés yo te no le pregunté por su relación con Jorge él me dijo no está terminada ya la decisión está tomada bueno siendo así le digo podemos conversar yo lo que quiero decir es que tengo 183 futbolistas en este momento y que vamos a tener no no vamos a tener que ver nada exclusividad porque si no un pibito de 25 años ya era así como quiero yo nada claro ya tenía esa personalidad así marcada apoyado en una almohada no me olvido más apoyado en una almohada paradita contra la pared sí la cama apoyada contra la pared y él con con la almohada sí parada apoyado en su cuerpo pero me miró con una naturalidad y yo le dije mira te super agradezco entiendo que que esto para mí es lo máximo pero no puedo dejar a los a los jugadores bueno bárbaro salvo salvo los otros tres el gareca el gareca el gareca y el pato con el oído en la puerta estaban escuchando todo estaban escuchando claro no pero vos estás loco volver y qué te dicen que estoy loco que cómo les voy a decir así claro no pero yo qué hago tengo que dejarlos a ustedes no existe no 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 nada vos estás loco abre la puerta Diego y dice bueno se ve muchachos que este su pibe yo ya era grande era más grande que que no me he equivocado sí no me he equivocado eh al elegirlo fiel a ustedes los eligió y la verdad me puso muy bien no no pero nosotros nos vamos a arreglar o sea que empiezan ellos a hablarle a Diego ellos te motivaban a tomar mi decisión claro ellos le decían a Diego nosotros nos vamos a arreglar Diego tranquilo le va bueno y ahí fui que dijo bueno qué genio así se va a perderte y así arreglamos y fue un romance intenso muy intenso que tuvo una separación a fines del 90 y después una dura después claro de Cuba pero fueron 16 años y la reconciliación que viene con sí sí me imagino de hecho vos vos serás con la muerte de don Diego ¿no? claro muy bien muy bien